El Gobierno Municipal de La Piedad realizó trabajos de revisión, cambio y colocación de nuevas luminarias en la plazoleta Río Grande de la ciudad, la cual es escenario central de las fiestas patrias y sitio del grito de la independencia este jueves. La titular de Servicios Públicos, Rocío Abarca García, informó que a petición de los habitantes y por la instrucción directa del alcalde Juan Manuel Estrada Medina, personal a su cargo procedió a hacer una revisión de todas las luminarias de la plazoleta de Río Grande, lugar donde se repararon 13 lámparas y se colocó una nueva. Se instaló a su vez un adorno luminoso con los colores de la bandera mexicana y se instalaron tres barras de 2x30 en el Teatro del Pueblo y un foco en el kiosco de la plazoleta, por lo que quedó todo listo e iluminado para que las autoridades municipales y comunales den el grito de independencia ante la presencia de todos los habitantes del lugar. Abarca García señaló que este tipo de trabajos son también con la intención de ofrecer un lugar de reunión más seguro, pues con la nueva iluminación se colabora en el rescate de espacios y se ofrece un lugar más digno a los pobladores del referido lugar. Autoridades municipales confían en que la ciudadanía asista a todos estos eventos que fueron planeados y pensados para ellos, pero sobre todo para preservar las festividades y recordar a todos los héroes mexicanos que nos heredaron patria y libertad.